Después de varios días sin saber nada sobre mi pelotón, me refugié en una casa abandonada en busca de información. Tabloné las ventanas, tanto fuera como por dentro. Cerré las cortinas y acomodé los muebles de manera estratégica, y pasaron los días y la comida ya empezaba a escasear. La tormenta afuera me impedía salir al exterior, pero comenzaba a tener hambre. Entonces, me preparé y aprovechando la oscura noche salí en busca de provisiones. A unos 300 metros, me topé con una casa, observé que nadie se encontraba adentro y abrí la ventana. Todo lo que pudiera encontrar era bienvenido, tanto agua como comida. Agarré lo que pude, y pasé la noche en esa casa esperando a que pase la tormenta. Al otro día, volviendo para mi refugio, me encuentro con tres vehículos. Estaban custodiados por zombies, así que eliminé cada uno de ellos. Revisé los vehículos, y me encontré uno que estaba en perfecto estado. Le di marcha con mis habilidades para puentear y volví a la base. Bajé del vehículo y me dirigí a la puerta trasera, pero al doblar en la esquina, me encontré con una moto aparcada afuera. Alguien estaba en mi casa. Con precaución, intenté abrir la puerta, pero desde dentro, escuché un grito. Me dijo que si abría la puerta, dispararía. Retrocedí y corrí hasta mi auto. Arranqué el motor, pero escuché disparos. Uno de ellos dio en la rueda y choqué, así que huí por los pastizales en dirección a mi último campamento, en donde había guardado provisiones por si pasaba algo. Agarré mi pala entre los arbustos, saqué la mochila enterrada, la cual tenía armas, me equipé y volví nuevamente al refugio para recuperar lo que era mío. Cuando llegué, la casa estaba completamente rodeada de zombies. Escuché disparos dentro, me acerqué y uno a uno fui eliminando a los zombies. Subí por las escaleras, maté a los últimos que quedaban y abrí la puerta. Con mi compañero montamos un campamento fuera de nuestra base militar. La base había sido invadida por zombies. Nuestro objetivo era recuperarla. Si podíamos hacernos con el helicóptero que estaba aparcado fuera, tendría la posibilidad de buscar a nuestros compañeros de pelotón en el punto de encuentro. Al otro día, levantamos campamento, nos preparamos y nos dirigimos a la base. Estaba completamente invadida, pero fuimos despejando poco a poco. Entramos, despejamos y encontramos una radio. Intentamos hacer contacto dando coordenadas para el punto de encuentro. Lamentablemente, nadie respondió. Antes de salir nuevamente, buscamos una habitación para pasar la noche. De la mañana siguiente, cuando la niebla pasó, salimos nuevamente al patio. Tomé el asiento de piloto, despegamos y nos dirigíamos al punto de encuentro. Dentro de la habitación estaba uno de mis compañeros de pelotón. Me sorprendí al darme cuenta que ya no estaba solo. Bajé mi arma y me acerqué a él. Al instante me reconoció. Le dije que no era seguro y que teníamos que irnos. Bajamos las escaleras, atravesamos la cocina llena de cadáveres y salimos al exterior. Él subió su moto y me dijo que lo siga. Agarré mi auto y arrancamos. Manejamos en dirección al sur en busca de un lugar seguro. Encontramos una casa a las afueras de un pueblo y entramos por una de las ventanas. Dentro estaba todo despejado. Decidí contarle lo que días atrás escuché por radio. Era como una especie de rescate, la cual no terminé de entender del todo por interferencias. Pero si de algo estaba seguro era de que se trataba de un asentamiento militar. Nos separamos. Él en su moto se dirigió hacia el sur a un campamento. Mientras que yo me dirigía al norte a una base militar. De igual manera nos comunicaríamos por radio. Después de un largo viaje llegué a la base militar. Con tanta oscuridad no era muy seguro ingresar. Así que decidí pasar la noche en el bosque. Armé mi tienda de campaña, preparé mi hoguera y pasé la noche junto al calor del fuego. Al otro día desmonté mi campamento y me preparé para entrar. Abrí la puerta y dentro me encontré con muchos zombies muertos. Tenía que tener cuidado. Despejé habitaciones, baños y los largos pasillos de la base. Pero la zona no estaba despejada. Me encargué de algunos zombies y salí del pasillo. Empecé a subir las escaleras del segundo piso. Pero de repente escuché un sonido detrás. No estaba solo. La puerta detrás de mí se abrió y un hombre se asomó por ella. Saqué mi arma e intenté seguirlo. Pero había barricado la puerta. Y más enemigos comenzaron a aparecer. Estaba encerrado. Decidí huir por el segundo piso. Corrí entre medio de los zombies y llegué a la parte superior del edificio. Me siguieron. Me defendí con mi arma mientras retrocedí a la cornice del edificio. Eliminé a los que pude. Pero no era suficiente. Estaba rodeado. Tenía que saltar. Me desperté en una cabaña. No sabía dónde estaba. A mi lado un hombre me apuntaba con un arma. Me pareció reconocerlo. Era el mismo que me había tendido a la trampa. Pero esto no fue lo que más me sorprendió. Me di cuenta que mi brazo izquierdo ya no estaba. Del pánico me levanté y salí corriendo al exterior. Apenas podía mantenerme parado. Pero logré mirar a mi alrededor. La cabaña estaba rodeada de agua. Le pregunté qué había pasado. Me contó que un muerto había alcanzado a herirme. Actuó por impulso. Me había salvado. Me quise comunicar con mi compañero. Pero había perdido mi radio. El hombre me comentó que en la isla, hacia el norte, se encontraba una estación de radio. Había intentado despejarla, pero estaba infestada de zombies. Entre dos quizá podíamos. A la mañana siguiente, preparados, salimos hacia la estación. Cuando llegamos, fuimos eliminando los zombies del lugar poco a poco. Defenderme con una sola mano complicaba las cosas. Pero de igual manera, pudimos despejar el lugar. Ingresé al puesto de radio. Me encontré con lo que estaba buscando. Así que me acerqué lentamente e intenté comunicarme. Logré comunicarme con mi compañero. Me informó que había hecho contacto con el resto del pelotón. Rápidamente le di mi ubicación y lo puse al día con mi situación. Mientras los esperaba, me senté a descansar junto a la persona que me había salvado la vida. Le agradecí muchísimo y le ofrecí acompañarnos. Prefería estar solo antes que perder un grupo nuevamente. Escuché un helicóptero. Aterrizó frente a mí y del vehículo salieron tres militares armados. Era mi pelotón. El reencuentro duró poco. Teníamos una misión a seguir. Nos dirigíamos a un laboratorio donde supuestamente estaban buscando la cura. Nuestro objetivo era recuperar los estudios. Y aterrizamos a las afueras. El lugar estaba infestado de zombies. Eliminamos a los muertos con nuestras armas y avanzamos. Pero antes de entrar al edificio principal, nos separamos en grupo de dos. Así cubriríamos mejor las entradas. Mis compañeros ingresaron por la puerta principal y nosotros rodeamos buscando una puerta trasera. Logramos encontrar un ducto de ventilación en una de las paredes. Lo abrimos con un disparo e ingresamos. Una vez dentro, investigamos la zona en busca de información. Detrás de una de las puertas, encontramos una habitación repleta de maquinaria. Intenté ingresar al sistema desde la PC, pero algo salió mal. Una alarma comenzó a sonar. Tenía que salir. Rápidamente fui en busca de mis compañeros. Pero una reja nos separaba. Les comenté lo sucedido y que no pudimos encontrar la cura. Detrás comenzaron a sonar fuertes golpes. Una horda de zombies logró entrar. Así que con mi compañero y con las armas que teníamos, matamos a todos los infectados que ingresaban. Era una carnicería. Aprovechamos el poco tiempo que nos quedaba para seguir investigando. Revisé entre los libros, armarios y estanterías. Pero nada útil. Encontramos una posible salida en la planta baja, pero cuando la abrí, estaba infectado. No era seguro. Subimos al segundo piso, caminamos por los ductos e ingresamos a una habitación. Pero rápidamente fuimos rodeados por zombies. No había otra opción. Tuve que saltar. Al encontrarme ya herido, no pude soportar la caída. No podía levantarme. Los zombies comenzaron a rodearnos. Le dije a mi compañero que me deje. Mi vida ya no valía la pena. Nos despedimos y huyó. A arrastras intenté llegar al bosque. Destrás de mí, un zombie se acercaba. No podía defenderme. Pero alguien salió de entre los árboles. Asesinó al zombie, me miró a los ojos y sin decir una palabra, todo terminó.